A través de rueda de prensa, seis candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dieron a conocer sus propuestas como inseguridad, diálogo, compromiso y destacaron el deseo de fiscalizar lo realizado por el actual gobierno. El Ecuador no solo requiere, exige seguridad. El Ecuador exige trabajo, salud, educación. Nuevamente tener un estado del buen vivir. Y desde el Consejo de Participación Ciudadana vamos a recuperar este estado. Todos saben, todas las personas que nos ven saben que estábamos mejor. No habían 4.500 muertes al año, no habían las vacunas en los barrios. Los jóvenes podían ingresar a las universidades, los presupuestos se ejecutaban, no se quedaba el dinero en las arcas del estado de forma ociosa y vaga. Además, indicaron que el compromiso es de todos. Dialogar con los grupos vulnerables de mujeres jóvenes y adultos mayores es su principal objetivo. Es importante enfocarse en cinco ejes de trabajo. Y aquí no me voy a poder detener a hablar de cada uno de ellos, ya tendremos la oportunidad de hacerlo. Pero uno de los más claves es la cercanía del Consejo a los barrios. Porque lamentablemente nuestra gente, nuestra gente sencilla, siente muy lejano al Consejo. Siempre dicen para qué y con qué se come el Consejo de Participación Ciudadana. Para qué sirve el Consejo. Y ahí la clave de la cercanía al barrio. La candidata Vielca Párraga detalló cómo realizar la votación correcta para este 5 de febrero. Luego de elegir a prefectos, alcaldes, a juntas parroquiales para zonas rurales, a concejales también de gobiernos autónomos descentralizados, obviamente van a encontrar la papeleta de la Constitución Popular. Adicional a ello van a tener en sus manos tres papeletas. Una papeleta de hombres, una papeleta de mujeres y una papeleta de pueblos y nacionalidades. En la papeleta de mujeres ustedes pueden escoger hasta tres mujeres. Si seleccionan una candidata más, anulan el voto. Es decir que pueden seleccionar o pueden votar por mínimo una mujer y máximo tres. Lo mismo sucede con la papeleta de hombres. Mínimo un hombre, máximo tres hombres. Si señalan o escogen un cuarto candidato, anulan el voto. Recordatorio importante, la papeleta de pueblos y nacionalidades únicamente pueden escoger a un solo candidato. Si seleccionan adicionalmente a dos, prácticamente anulan el voto. Es importante que se conozca la forma en cómo votar. En la papeleta de mujeres encontrarán a 17 dignas mujeres que pueden ser representantes a nivel nacional. Lo mismo pasa en la papeleta de hombres, 20 hombres. Y en la papeleta de pueblos y nacionalidades, a ocho entre hombres y mujeres, porque hay de diferentes sexos. El compromiso es de todos, es parte de su campaña. Para Última Aura Ecuador, Erika Vera.